¡Qué bonita madruga! Que estoy casi borracha, ya la llevo ya a cantar Unos tangos aguditas, rompe el pasito y al compás El pasito y al compás Que mi cuerpo no me atiende, ya la llevo ya a gritar El amor que por ti siento, que te quiero de verdad Y el día que quedó ese Mi sentido del querer se abrió polilipidito Poco a poco fue que siento Como una llama a mi cueva en el polo Calor de un corazón en el, en el, en el, en el polo Con fatiga y esperanza Le dio que era gitana Y le quité su lamento Cuando la cogí en mi brazo Orgulloso le decía No me quita de mi alma Escucha lo que yo te digo Que soy de la misma rama Somos de la misma rama ¡Qué bonita madruga! Que estoy casi borracha, ya la llevo ya a cantar Unos tangos aguditano Despacito y al compás Despacito y al compás Que mi cuerpo no me atiende, ya la llevo ya a gritar El amor que por ti siento, que te quiero de verdad Deseo ofrecerte tu mundo lleno de suerte Porque mi corazón quiere Y encima le gusta verte Tu palo, tu mano, tu cuerpo y en tu etagón ¿Cuántas veces he soñado de dormir en tu brazo? ¡Qué bonita madruga! 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 Estoy mi querente, de tu fuente, voy a beber, contigo me casaré. Qué bonita madruga, que estoy casi borracho, ya no te voy a cantar. Unos tangos, un guitarrón, de los ritos y al compás, de los ritos y al compás. Que mi cuerpo lo vaciente, ya no te voy a gritar. El amor que por ti siento, que te quiero de verdad. Qué bonita madruga. Que estoy casi borracho, ya no te voy a cantar. Unos tangos, un guitarrón, de los ritos y al compás, de los ritos y al compás. Que mi cuerpo lo vaciente, ya no te voy a gritar. El amor que por ti siento.